La reforma que elimina el fuera a funcionarios de todos los niveles en el país entró en un impase en el Senado ante la inquietud de ministros, legisladores y especialistas que han señalado que podría ser inconstitucional. Los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in y de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron una reunión en la frontera entre ambos países, en un hecho histórico dado el conflicto que vive la península coreana desde hace siete décadas. El proyecto hidráulico que se desarrolla en la zona oriente del Valle de México permite construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México y garantiza la captación de agua con un volumen de regulación de hasta 24.5 millones de metros cúbicos, afirmó Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua. La Agencia Espacial Europea y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio firmaron una declaración de intención para traer muestras del suelo de Marte a la Tierra. Con la presencia de algunos de los mejores deportistas de la especialidad, como los argentinos Maxi Sánchez y Sáneo Gutiérrez, México albergará por primera vez el World Paddle Tour, en juego de exhibición en la capital del país. El productor ejecutivo Miguel Alemán Magnani confirmó que tras los buenos resultados de la bioserie de Luis Miguel, ya se planea realizar la segunda temporada de esta historia que se transmite por Netflix y el canal de paga Telemundo. El Fondo de Cultura Económica avanza en el reto de concurrir en la industria editorial con los principios de pensamiento de vanguardia y dentro de las nuevas tecnologías, afirmó su director José Carreño Carlón. Notimex. Comunicación global.